Agentes municipales detuvieron a un sujeto instantes después de que robó un automóvil que se encontraba estacionado en el exterior de un domicilio en la colonia Fuente de los Nogales. La detención se registró el día de ayer en el cruce de las calles Simona Barba y Plutarco de Elías Calles, cuando agentes de la policía municipal que realizaban su recorrido de seguridad se percataron que el ahora detenido conducía un automóvil Plymouth Color Guinda modelo 1997 a exceso de velocidad, por lo que de inmediato le marcaron el alto para verificar que todo estuviera en orden y al verificar el número de serie el ahora detenido identificado como Héctor Joel Dorado de Chaires de 23 años de edad les informó que acababa de robar el vehículo del exterior de una vivienda. El detenido fue presentado con el juez de Barandilla quien lo consignó a la autoridad correspondiente mientras que el automóvil fue llevado al corralón municipal número 3, lugar en el que permanecerá hasta que el propietario lo reclame. Informa para Puente Libre la Noticia Digital, Eduardo Lara.